Marca Sebastián Rodríguez, va a tocar hacia adentro, van devolviendo a media, vino para Lucas Hernández, se quedó con ella, tira contra el sector derecho, corre Roland, penal, 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 penal contra Roland, penal marcó Daniel Rodríguez, penal para Peñarol contra el sector derecho, hay penal para Peñarol, va a rematar Sebastián Rodríguez, se prepara la garganta, le va a pegar el cabeza, se prepara la garganta, gol de Peñarol, de Peñarol el cabecita, de Peñarol el cabecita Rodríguez, le pegó abajo, la pelota rebotó en siluera, y lentamente se fue metiendo al fondo del arco, para abrir la cuenta de penal el cabeza, que lo grita ya en la bandera dueño de mi locura, y rompe al campeón del siglo, abre la cuenta Peñarol, la gente se para, delira, alienta, grita, festeja, está ganando Peñarol. Fútbol a la cerizombra, llegando a todo el país y el mundo. Me voy a dar bombo yo mismo, ¿no? A las 3-4 minutos les dije es inminente la apertura del marcador, porque los problemas defensivos de Wander son muy grandes, bien rematado, no, no estuvo bien rematado, porque si le pegan la pierna al arquero, porque de todas maneras no estuvo bien rematado, pero, entró la pelota, y gana Peñarol 1-0, cosa que se veía venir. La 30 Está atacando Wander, atención, engancha hacia adentro, allá va Rolona, entregó para el Barracín, con puntero azul, bienvenido, allá va el Barracín, sacó el centro, está gol, 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 gol de Wander Fonseca, gol de Wander Fonseca, vino el centro contra Vargas, entró de nueve hijo de Tigre, la fue a buscar, la tocó abajo contra el vertical izquierdo, se quedó parado Coelho, se quedó parado Menose, entró para tocarla abajo contra el vertical zurdo, para empatar el partido, en un centro bárbaro de Albaracín, que picó como puntero izquierdo, y Fonseca como Tigre en el área, le pegó abajo contra el vertical izquierdo, está 1-1 el partido, Fonseca lo empata para el Bohemio, 1-1, la tarde del campeón del siglo. Fútbol a la cerizombra, llegando a todo el país y el mundo. Y es justo a esta altura del partido, el empate de Wanderer, la verdad, porque estaba haciendo méritos suficientes, la verdad que la defensa de Peñaró es terrible, me parece que hay una fuerte discusión, yo la interpreto así, viendo por televisión, entre Coelho y Menose, capaz que estaban hablando correctamente y todo lo demás, pero creo que estaban discutiendo sobre la incidencia muy buena en la jugada de Albaracín, que coloca muy bien el pase para Fonseca, que recién ingresó, la tocó y ya la mandó a guardar, por ahora, por lo del segundo tiempo, el resultado es justo.